En la tarde de ayer, en medio de una asamblea, presidentes de diferentes juntas de vecinos que componen el bloque Cuesta Blanca, acordaron el no permitir las instalaciones de la bomba de gas ubicada en la salida Jaya de esta ciudad. Nuestro colectivo apoyará la decisión que esta asamblea asuma y la defenderemos junto a ello de manera consecuente. Nosotros como coordinador de la zona norte del Pueblo Nuevo, siempre vamos a estar de acuerdo con lo que diga la comunidad. No vamos a estar de acuerdo con lo que diga un grupito, de beneficiarse un grupito. La comunidad ha dicho que no va a la plantegar y nosotros lo manteremos en pie de lucha con la comunidad. Hoy el actual presidente del bloque, Pedro Jacobo, ratificó esta decisión y dijo además que se están siguiendo los pasos legales para impedir el funcionamiento de la estación, la cual, de acuerdo a informaciones extraoficiales, hasta ayer estaba en funcionamiento. Ya estamos haciendo la diligencia de reunirnos para dar los pasos necesarios, pero que sabe la autoridad de que se dieron. Entonces, es como te digo, si ya se dieron los pasos, aunque si hay que hacerlo, lo hacemos otra vez porque ya estamos cocinando esa parte, pero ya los pasos necesarios se dieron. Y a ellos no le avala esa gente de esa planta de gas, ni un papelito de porque fue cerrada esa planta de gas, porque le dieron tres meses para esa remodelación. Y en esos tres meses fue que pasó el caso, ¿me entiendes? Y después de ahí para acá, que pasó ese caso fue cerrada y ellos aquí no han traído nada que lo avala, que ellos pueden tener esa planta abierta. En cambio, la presidenta de la Junta de Vecinos de los Gumancitos, María Altagracia Rosario, dijo que Pedro Jacobo no fue claro al dar su opinión sobre la adquisición de un bus que fue donado al bloque a cambio de que se permitiera la bomba de gas. Si Jacobo se hubiera negado rotundamente, aún no, esto hoy no le estuviera afectando a él. Pero Jacobo dijo, hagan lo que ustedes crean. Entonces, ahí él decir, hagan lo que ustedes crean, Entonces, con esa palabra, dio a entender de que él no era tanto que se apartaba del problema, de la cuestión, sino que él, como quien dice, estaba dando apoyo. Con esa palabra, supongo yo. Explicó que el bus fue recibido con la intención de recaudar dinero en viajes, que luego sería puesto a disposición de los más necesitados. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.